¡Hola Linduras! Bienvenidísimos una vez más a mi canal, yo soy Kimberly López y estoy muy contenta por tenerte aquí. Linduras, hace poco en el video Una Tarde Conmigo, les dije que si querían que hiciera Un Día Conmigo le dieran mucho amor a ese video y la verdad es que sí le dieron mucho cariño. Es por eso que aquí estoy haciendo para ustedes Un Día Conmigo, pero creo que les fallé porque no grabé cuando me levanté, cuando me bañé, cuando desayuné y todas esas cosas que uno hace por las mañanas. Pero no fue porque no quisiera, sino porque me levanté súper tarde y estaba muy a las prisas, ya que ayer me dormí súper tarde editando un videito para ustedes. Y el caso es que mis primas me están apurando, ya que quedamos en una hora y yo me retrasé como tres horas de la hora acordada. ¡Ay Dios, conmigo! Pero bueno, Linduras, para mí el día apenas comienza, así que acompáñenme. Oigan, pero primero quiero hacerme algo diferente en el café y yo no sé, un changuito. Vamos a ver si me sale. Ay, no, esto parece como un listo de pácaro, ¿o no usted? Así que me voy a poner un carron aquí arriba. Voy a tratar de mejorarlo, Linduras, voy a tratar de mejorarlo. Linduras, quiero aprovechar para decirles que en el siguiente video voy a mandar saludos a los que tienen las notificaciones de este canal. Solo tienes que picarle la campanita que está a un lado de donde dice suscrito y listo. Toma captura de pantalla y mándamela como mensaje a la red social que prefieras. Por acá te van a aparecer mis redes, estaré muy pendiente, ¿eh? Y ya porque tengo que ir por mis primas. Linduras, ya sé que me van a querer matar por esto, pero no sirve el cinturón de este carro de mi papá. Dios me acompañe, Linduras, ustedes siempre usen cinturones. Pero bueno, Linduras, espero que salgan muchas cosas chidas hoy y sobre todo que ustedes me acompañen en todo este día. Así que vamos. Cómo tarda. Pero no sé si me lo merezca, Linduras, porque yo les dije a una hora y estoy llegando tres horas tarde. ¡Abre! Mujer, te paso adelante. ¿Por qué? ¿Por qué me paso? Solo me dio una. Me falta una prima más. Vamos por ella. No, sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... Cómo tarda, Celina? No importa. Pero sí, hola. O sea, que decía 20 minutos. Mira, me dijiste, ayer me dijiste, tempranísimo a la una, son las 5.43. Linda, acabamos de llegar a la plaza y ahorita vamos a ir a patinar a una pista de hielo. Mis duras para ya estamos listas para patinar. Listo, vamos a jugar unas carreras, vamos a irnos aquí, vamos a dar la vuelta todos los dos y la que llegue primero y no sé, de un beso va a ganar. Música Música Desculpa, militares, pero es todavía tan loca que llevo. Me delimitamos, mientras estamos bien cansadas, estoy sudando. Música 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 Música